Príncipe del acordeo, con ustedes, Radamés Rodríguez. ¡Gracias! 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 Son tres muchachas bonitas de verdad Un razono que me encanta cantar Y yo que teco, amor y amor Si no vienes a morir, te verás Y yo que teco, amor y amor Si no vienes a morir, te verás Y yo que teco, amor y amor Si no vienes a morir, te verás Y yo que teco, amor y amor Si no vienes a morir, te verás ¡Suscríbete! Música 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 ¡Suscríbete! Música 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 tú eres el aire con el oscuro si me abandonas desde aquí me voy a quedar viviendo viviendo la vida antes de ser viviendo vida ya te quería te quería te quiero te quiero más todo mi lado antes de ser Quería, ya te querría Hoy te quiero Te quiero más todavía No hay nada que no puedas oír De esta alma mía Permíteme, deja con él en su lugar Deja con él en su... ¿Qué se sabe? Que él ya los quiere Que parte de él no lo entiendes Pero con quien te dé la gana Que no puedas hablar Te está escuchando Y el día suplido Te quiero más que no sé Mucho que tú ¿Qué se sabe? Si quieres oír los besos Si quieres oír, es que hay que vivir No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo que te decidas Si vas a acordarte Si quieres atormentarte Con en alta voz Que buena de nadie No hay celos Al diablo es que... ¿Tú sabes qué? Por más que tú quieras Se pique y rabia y coraje No sabes... No sabes... Dónde estás... ¡Gracias! 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 Música 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 El domingo que viene, estaremos de nuevo. 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 Y estaremos de nuevo. Y estaremos de nuevo. El domingo que viene, estaremos de nuevo. Y estaremos de nuevo. El domingo que viene, estaremos de nuevo. El domingo que viene, estaremos de nuevo. Y estaremos de nuevo. El domingo que viene, 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 estaremos de nuevo. Y estaremos de nuevo. El domingo que viene, 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 estaremos de nuevo. Y estaremos de nuevo. El domingo que viene, estaremos de nuevo. ¡Gracias!